En medio de la crisis de la noche más negra De tempestad horrenda, miremos a Jesús, miremos a Jesús Él es la paz, Él es la luz, torre fuerte es Jesús Espanta la pobreza, enseña sus colmillos Canto por todos lados, miremos a Jesús, miremos a Jesús Él es la paz, Él es la luz, torre fuerte es Jesús Noticias venenosas, llevan los celulares Pánico en las naciones, miremos a Jesús, miremos a Jesús Él es la paz, Él es la luz, torre fuerte es Jesús No hacia el norte, ni hacia el sur, no hacia el este, ni al oeste Con un corazón humilde, confesemos nuestras culpas Y clamemos a Jesús, clamemos a Jesús Él es la paz, Él es la luz, torre fuerte es Jesús Que se humille todo el mundo, las naciones le den gloria Pues en un solo segundo, sin su misericordia Dejamos de existir, miremos a Jesús Él es la paz, Él es la luz, torre fuerte es Jesús Él es la paz, 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 Él Noticias venenosas Llevan los celulares Pánico en las naciones Miremos a Jesús Miremos a Jesús Él es la paz Él es la luz Torre fuerte es Jesús No hacia el norte Ni hacia el sur No hacia el este Ni el oeste Con un corazón humilde Confesemos nuestras culpas Y clamemos a Jesús Clamemos a Jesús Él es la paz Él es la luz Torre fuerte es Jesús Que se humille todo el mundo Las naciones le den gloria Pues en un solo segundo Sin su misericordia Dejamos de existir Dejamos de existir Miremos a Jesús Él es la paz Él es la luz Torre fuerte es Jesús Miremos a Jesús Él es la paz Él es la luz Torre fuerte es Jesús Miremos a Jesús Miremos a Jesús Gracias por ver el video